Venimos de una administración universitaria en el rectorado que, primeramente, como antecedentes fijos y antecedentes caóticos que tenía la Universidad Nacional de Loja, en 2011 se elimina el co-gobierno. En 2014, 754 denuncias de irregularidades académicas, administrativas y financieras fueron presentadas al Consejo de Educación Superior, fueron evaluadas. Esto nos dice que, primero, Nicolai Aguirre tiene el reto puntual de subsanar los problemas puntuales que hubo en la administración Villasís. Es decir, todos los problemas que habíamos mencionado que fueron causales de intervención por el CES deben ser subsanados por Nicolai Aguirre. El problema aquí es netamente político. El problema es político y Nicolai Aguirre debe tener una administración y una toma de decisiones bastante inteligente. Porque, como digo, si es que se deja tomar decisiones muy al azar, esto puede traer repercusiones. Desde ahí debe partir la reestructuración de la Universidad Nacional de Loja. Desde el hecho de que se debe dar pluralidad y métodos de participación a las partes involucradas para que así se puedan tomar distintos campos de decisión. Se debe buscar nuevos espacios y mejoras para la categorización y el levantamiento del nombre de la Universidad Nacional de Loja, que en las últimas encuestas de categorización que realizó el Estado quedaron muy, muy bajo por excepción de la carrera de Derecho. Todavía existen grupos afines a Villasís, todavía existen grupos que no están a favor de Nicolai Aguirre, existen los grupos que están totalmente a favor de Nicolai Aguirre y existirán así totalmente grupos distintos y afines. Y por ende, la UNL va a ser una constante lucha de poder y esto va a ser también una de las cosas que más le van a pesar a Nicolai Aguirre en su rectorado. Porque luchar contra esto es difícil. Gracias por ver el video.